¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Te llegó la ley! ¡La de todo el sábado son! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Qué alegría tenerlos nuevamente aquí en esta casa! ¡Y qué alegría que nos permitan también entrar a su casa! Espero que estén súper bien iniciando este día martes. Ayer me ausenté, chicos, porque tenía la jura de la bandera de mi hija Dalia. ¿Cómo pasa el tiempo, chicos? ¡Buenos días! ¿Cómo no lo aproveché más de pequeño? ¿Cómo no hice tal cosa, tal otra? Pero igual, ahí estamos apoyando a nuestros hijos. Y qué orgullo. No flameó la bandera como banderada, pero sin embargo estuvo ahí con todos sus compañeros. Y qué alegría. ¿Sabes que Dios siempre va a ser bueno? Cuando hay oportunidades en la vida que parece que las cosas no van a resultar como tú esperas, es cuando Dios te dice que esperes en su tiempo y todo va a ser posible. Y me encantó ver a mi hija con todos sus compañeros nuevamente en el colegio. Amén. ¿Sabes que me lo regularmente no digo amén, pero esta vez me... Te plasió. Sí, me nació. ¿Cómo estás, mi querida Gaby? Te entregamos el día de la tía y el salsito. Le dije que el programa no fue lo mismo. ¿Y no lo ves ahí, Sals? ¿Cómo ha venido? Sí, sí, sí. El salsito ha venido hoy día con una melón, una amertiolatada, ¿no? Sí. Calidoso, dice mi padre. Bien, profesor. No, como chupadito vino. Como chupadito. ¿Cómo? Como chupadito, no lo veo. No, sabiendo iluminado. Oye. Viene chupadito, mi querida nenita. Buenos días. Oye, te iba a preguntar algo para saludar con la nena. No, porque había, era optativo si la bandera se la podía besar o solamente hacerle la venia. ¿Qué hicieron los muchachos en ese colegio? ¿La besaron? Bueno, te digo una cosa, todos la besaron. La besaron. Yo no sabía eso del optativo. Sí, 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 había, por el tema del COVID, era optativo si se lo besaba, si la, o, entonces... No, solamente hicieron así, sí, juro. Generalmente, acuérdate que la, por días, antes que nada... ¿Cómo no se la besan? Yo se la besé en mi colegio. Te besaste tu dedo. Ah, claro, bueno, ya. Ya, pues, entonces tú cogías la bandera y decías... Tienes razón, tienes razón. Sí, juro. Claro, claro, claro. Pero tú, tú en tus manos, claro. Ajá. Sí, pero lo que era optativo, lo que era optativo, bueno, como es... Hacerle la venia. Es ahora sí, y también el tema de la mascarilla, también era optativo. Y la mayoría de los chicos, bueno, estuvieron sin mascarilla porque yo creo que en el momento de la foto y todo eso... ¿Aparto de un lugar abierto? Estaba, exactamente, en el lugar abierto. Yo tenía amigos que no nacieron acá en Córdoba y ellos hacían la... No, pero se siente un orgullo increíble jugar la bandera. De respeto. De respeto, pero se te paran los vellitos. Sí, total. Y tú misma serás fortaleza. Y sí, joder, pero así como con... Con frimeza, con orgullo. Por Dios juro, salga la bandera en el aire, en el mar y en la tierra. Ay, qué lindo, qué bueno. La oricia, la guerra, bueno, depende. No sabés que la oricia, la guerra, hasta que... Eso, bueno, eso, bueno. Dios, qué maravilla. Muy bueno. Hoy es cumpleaños de mi prima Sandra Rivera, le mando un besote inmenso. Oye, Osvaldito también. Y hoy es, Osvaldito, cada cumpleaños también, felicitaciones. Osvaldito, te queremos, Osvaldito, mucho, mucho. Siempre con una sonrisa y dispuesto a ayudaros, Osvaldito. Lo conozco desde el año 1997. Él estaba en la Feria de Alegría y yo estaba en la Lopetano. A ver aquí, qué bueno. Aquí en este mismo canal. ¿72 años cumple? No. No, uno empezó joven. Es diferente. Muy bien, una institución acá en RTS, te mandamos un abrazo, Osvaldito. Ahora sí, te queda excelente el amarillo, mi querida Gaby. Gracias, Gaby. Y así está bien el negro. Amarillo como el sol. Pues siempre tu color. Aunque también soy, ya sabes, celeste por 9 de octubre. Bueno, vamos con las noticias, por favor. Dios mío, esto es el colmo. El colmo de los colmos. ¿Qué pasó, nena? O sea, vimos en tu noticiero que se robaban los camarones. Qué bárbaro. Para comer, pero eso le descuentan al chofer, pobrecito. Pero esto es el colmo de los colmos. ¿Saben lo que se robó una señora? ¿Quién se robó? Una maceta con hojas de sábila, con las plantas de sábila. No puede ser. ¿No lo crees? No lo creo. Véanlo usted. ¿Y dónde estaba? Vamos a verlo. No puede ser. La señora se llevó la sábila para el tratamiento de rejuvenecimiento. O para guindarlo de entrada a la puerta. Mira, mira, estaba afuera, me imagino en una casa o en un local por lo que veo la carpa. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no se lleva una. ¿Se lleva algunas? ¡Se lleva el macetero! ¡Se lleva el macetero! O sea, te digo una cosa, mi suegra tiene planta de sábila y yo de vez en cuando iba agarraba una ramita, pero esto ya es el colmo. ¡Se lleva el macetero! No puedo creerlo. O sea, no es que uno generalmente hace así, cuando vean como que es el vecindario que por ahí hay. Ya, lleva, perfecto. Pero ella no se llevó una. Se llevó el macetero, señores. Miren, no sé cómo pudo porque le costó cogerlo y luego ponerlo en la cajuela del carro. Es terrible. Y ¿sabes qué? Veas de donde lo veas, eso obviamente es un hurto, un robo. Un hurto, un hurto. Pero Mario, ¿cuál es la leyenda que tú nos decías? Cuéntanos. Si te robas una planta de sábila, te da buena suerte. Yo he visto... Y si te robas a un santo de una casa también. Yo me acuerdo otra hora que, por ejemplo, las abuelitas o las bisabuelas ponían la sábila en la puerta, atrás de la puerta. Y el ramo, el domingo de ramos estaba ahí al lado. ¿Para qué era eso? Para que se vayan los espíritus, las malas vibras. Y la amarraban en una cinta roja las sábila, ¿no? Sí, 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 se las colgaba, es verdad. Exacto. Un mundo de pueblo, de barrio. O sea, le espera cuando uno cerraba la puerta. Claro. La sábila caía, digamos, de lado adentro de la casa. Adentro de la casa. El ramito de ramos, del ramito de ramos, del domingo de ramos, va colgado afuera como para que todos lo vean. Claro, para que se pueda ver ahí y una estampita. Pero yo pregunto, ¿será tanta la necesidad de la señora que por favor tenga que robarse la planta de sábila? Yo creo que eso... Bueno, ¿tú sabes qué? ¿Parece que es una mujer o es un hombre? ¿Tú sabes que yo soy media cegatona? ¿Es mujer? Es mujer. Ah, bueno, pero tú sabes que se roban hasta los focos y generalmente son los chicos para, ya sabes, vender y lograr comprar, consumir. ¿Cuánto vale cada sábila? ¿Ah? ¿Van a dos dólares? ¿Dos dólares? No. La hoja de sábila. Entonces ahí siquiera había unos... ¿No son unos 30 dólares? ¿Más? ¿No son 30 dólares porque es una sábila que está bastante como crecidita, tupida. Bueno, pero de todas maneras, qué pena, qué lamentable porque ¿qué le costaba a la señora? Ya está bien una ya para, qué sé yo, para las arrugas. Pero todas las... En el cabello también se pone que bueno. Para las quemadas. Para las quemadas es muy bueno. Es más, la sábila es curativa, es una planta curativa. ¿Qué es lo que huele? Y natural. Sí, huele horrible. Y también hay quienes se las toman, por favor, también en licuados. Y nos acaba de llamar una televidente, nos dice el productor, a decirnos que... Ah, que se llama lengua de suegra. La sábila, claro. Es la lengua de suegra que es... No, 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 no. Perdón, yo soy de plantas. Ah, ¿qué son? Perdón, discúlpenme, por favor. La sábila es una cosa y la lengua de suegra es otra planta puntuda que tiene similitud a la sábila, pero no es igual a la sábila. No, pero esa no es sábila. Es lo que dice que eso de ahí es una lengua... Ah, es una lengua de suegra. Claro, nosotros no podemos ver bien. Ah, entonces ahí sí, si es lengua de suegra está bien. La lengua de suegra es casi como una lengua, así larga. Sí, 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 yo la tengo, yo la tengo. Yo tengo a mí, a la lenguita de suegra en mi casa. Es una planta decorativa muy bonita. No es una planta para interior, es una planta para exterior y se esparce rápidamente. Es verdad que las plantas muchas veces son caras, les cuento. Hay plantas que sí tienen sus costos, no son tan baratas y una es una de estas. Aquí vamos al meollo del asunto. Esta no es sin gracia, se nos muestra como ciudadanos. Mira lo que pasó con el tema de los camarones que desafortunadamente se chocó a este señor por hacer una mala maniobra y se llevaron todos los camarones. Oye, José Luis, el saquillo, estaba repleto el saquillo. No me vengas a decir que es para comer, no me vengas a decir para comer. Lo lava y lo vende. Eso, eso. Exacto, lo lava y lo vende. Eso, eso, eso es lo que hicieron. Y acá no me vengas a decir que no tienes para comprarte una maceta de, ¿cómo es? De lengua de suegra. De lengua de suegra. Pues discúlpame un rato, esto es lo que nos muestra, nos lo pone como evidencia lastimosamente de lo que somos. Es lo que somos porque estamos aquí en nuestra patria. Es una pena, ¿no? De todas maneras. Es horrible, es horrible. Tal vez, yo digo, tal vez la señora tenía un cumpleaños y lo tenía que llevar y se vio esta planta mal parqueada. Es lo que, es lo que yo puedo pensar. Ay, Gabi. Y Dios, me la llevo. ¿Qué? Que no está bien, ¿ah? Que ven que la amiga se hurta la lengua de suegra. No se le puede hacer nada. A los hijos, mamá, ¿cómo hiciste eso? ¿Te viralizaron? Uy, no, no, no. Qué se ríenle. La verdad es que me da vergüenza. No, yo sé, ¿a qué? Porque encuentras en el piso, se te cae a ti cinco, diez dólares a contar el piso, entonces me lo cojo porque está en el piso. No, es que, ¿sabes? Que mi madre me decía. Primero pregunta es de quién son. Por supuesto. No, ni el lápiz. A mí siempre decía, y esas son cosas que se practican desde casa con el hablar con tus hijos y el ejemplo, ni el lápiz que tú ves ahí mal parqueado te lo puedes coger porque tendrá a un dueño. Eso es robo. Voy a vender a mi mamá, pero es muy fuerte lo que voy a decir. A ver, a ver. Te va a matar. ¿Tú crees que me mate mi mamá si cuanta? Ya, después hay tantas cosas que has dicho. Había antes, no sé si hay ahora, pero unas piedras de molera. No sé si se puede. Sí, sí, sí. Para la carne, claro. Para hacer la carne a panada. Una vez me encontré cinco sucres en el piso y me iba a dar. Mamá, ¿de quién son esos cinco? No sé, yo me los encontré en el piso. Capaz, lo cogiste. Con las piedras de molera. Es la última vez que tú coges algo. Que dio la mano con las piedras de molera. Me lo hizo así y me los había encontrado. Y ahí dije yo, Santa Marta, nunca más en la vida. Quiero llorar, ¿ah? Quiero llorar. Quiero llorar. Oye, pero me sirvió y esa nota, o sea, yo no digo, ahora, obviamente todos lo van a ver mal y casi, casi el 100% dicen que no puede ser. Claro, es otra época. Es otra época y que hay que entenderla, ¿no? Ah, obvio. Pero con la piedra, y yo veía la piedra de moler después y ya le tenía hasta miedo, ¿no? Tú no querías acercar. No, pues no, no, dice, pásame la piedra de moler. No, no, ahí nomás. Y me quedó descarmiento. Te digo una cosa, yo tuve una experiencia parecida. ¿Ves? Con la piedra de moler. Lipstick. Ah, sí, pues no le piste el labio, ya ustedes me entienden. Lipstick. Ok, lipstick, bueno. Y mi hermana y yo, ay, si nos cogemos uno, sí, tú que sí que yo, pum, me lo cogí. Llegué a la casa con esto. Mi mami me hizo regresar al centro comercial a hablar con el gerente, porque esas son las cosas que como uno, como niño puede cometer errores. Pero ahí estamos nosotros, los padres, o han estado los padres, para direccionarnos y corregirnos. Y me dijo, vas a pedir disculpas, llegamos al centro comercial, llamó al gerente, nos hizo pedir perdón a toda la tienda de, así, del departamento. Y mi hermana y yo, chiquitas, no entendíamos qué horror, pero ¿sabes qué? Te dejan lecciones de vida. Por supuesto. Nunca más volvimos. El señor dijo, no se preocupe, llévenselo, pero quedó en el que mi madrina hizo lo correcto, corregirnos. Pero el problema, José Luis y Nena, y ustedes que están ahí, es cuando estamos viendo, por ejemplo, la señora, y volviendo al caso, que tal vez nunca fue corregida y pensó que el cogerse o robarse era lo más natural. Claro, pero como estaba en la vía pública. Claro, como esto que vamos a ver a continuación, este camaronicidio, porque desafortunadamente para este chofer, es una mala maniobra, como dijimos hace un momento, y se cayeron, se verdió todos los camarones en esta oportunidad. Vamos a verle luego, la comentamos, cómo la gente se hurtaba todo delante, inclusive de la policía. Veamos. Para ellos, solo había un objetivo, y era de llevarse lo que más podían. Utilizaron baldes, sacos, camisetas, y todo lo que les permitiera abarcar la mayor cantidad de camarones. Entre los ciudadanos habían niños, y habitantes de la Prosperina, como también conductores, que pararon la marcha para sumarse. Fueron minutos, intenso movimiento en el distribuidor de tráfico de la Prosperina, cerca de la vía Daule. Se puede proceder a hacer algo aquí para evitar que se lleven el producto de esa mercadería, no es de ellos. ¿Qué tal, caballero? Muy buenas noches, Policía Nacional. Prácticamente, no, la mercadería se encuentra en el piso. Por aquí nadie se solidarizaba con el conductor del camión que perdió pista en la curva, y se volcó, dejando las ocho gavetas con el producto regado en la calzada. ¿De quién es esto? Quiere que pasen los carros encima, mami. ¿Lo están recogiendo o lo van a entregar? Lo vamos a entregar, mijo, pero a la estómago. ¿A quién? A la estómago. Pero tienen que devolver esto en el suyo, pero el distrito no tiene. Tienen que devolver, pero que todos los hagan. Pero ella es la policía. No se está dañando, lo pueden devolver. Cójalo usted mismo. Cójalo, cójalo, cójalo. ¿Se están robando el camarón? No. Hay que ser solidarios con el señor que se ha excedido. No, esto es para ellos. Pero si se va a perder, pues, jefe, ¿qué se puede hacer? Pero si están los dueños aquí, pues. Los dueños, los dueños, nadie es dueño ahorita. Pero no pueden proceder de esta manera. Pero es que el pueblo está chido, jefe, el pueblo está chido. ¿Y qué va a hacer con este camarón? A comerlo por ahí. Papi, se está desperdiciando, hay que comerlo. Pero aquí está el dueño, pues, también. Están los dueños. Yo también, pero nosotros también tenemos hambre. Señora, ¿a dónde lleva ese balde? A mi casa. Tiene que devolver, pues. Ya después se lo devuelve. Después de 20 minutos, guardias de la empresa propietaria de la carga y policías lograron controlar la situación, acordonando todo el área. Y retiraron así a las personas que, pese a la presencia de los uniformados, pretendían llevarse la otra parte de los crustáceos. Hasta el momento tenemos lo que es una pérdida de carril, así mismo con el conductor que evadió el lugar de los hechos. Se están realizando todas las pericias necesarias para determinar la causa del accidente de tránsito. Donde la gente se encontraba por el sector, empezó a aprovechar esta tragedia y vinieron a tratar de hacer, a sacar provecho de esta tragedia, de este accidente de tránsito. El área quedó cercada para la respectiva limpieza. Aunque, por otro lado, solo esperaban que se retiraran para llevarse los últimos camarones, que quedaron en este sector muy transitado del norte de Guayaquil, informó Charlie Pisa. Compañeras. Qué pena. Y la policía no pudo controlarlos, ¿no? No pudo pedir, ¿cómo se llama? Refuerzos, si había solo uno o dos. ¿Cómo vamos a creer que dice el policía? Es que está en el piso y es gratis. Eso le cuesta al dueño de la camaronera, al empleado, al conductor del vehículo, a ellos les descuentan. No a ustedes, señores. Eso es un robo. Así porque es la caricia de la vida, así porque es para mi estómago, es que lo voy a vender, es que no sirve porque está en el piso. Hasta los pencos de hielo seco todavía estaban ahí. Después te lo devuelvo, salió diciendo un desgraciado. Ay, ¿a qué momento se lo va a devolver? ¿Sabes lo que a mí me da pena? De verdad, es el señor que conducía el camión. Es el chofer. Porque lamentablemente el chofer, claro, la mala maniobra o no sé lo que pasó, pero él es responsable de la mercadería, me explico. Y en cualquier empresa siempre, generalmente, pagan los platos rotos este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿a él qué le van a decir? Sí, qué pena, se te perdió la mercadería, pero seguramente algo le han de descontar. Pobre señor, no salió con esa intención. Pero cómo un solo señor que estaba en el camión va a poder con el tumulto de gente que había ahí. Y lo que dice la nena es verdad. Por favor, si la policía está para poder controlar desmanes, llame en algún momento a las autoridades para que lo asistan, para que lo ayuden. A los refuerzos. No, es que está en el piso, pero ni siquiera estaba pelado, porque el camarón cuando está congelado está con la cáscara, porque así lo venden. ¿Saben cuánto cuesta cada cáscara, no, perdón, cada cabeza de camarón? Porque con la cabeza de camarón se hacen los chupes, si con la cabeza de camarón se hace la sopa de camarón que es rico, es fuerte, es sabroso. Obviamente es caro, no puede ser posible. A mí me parece que yo creo que los miembros de la policía deberían de darse cuenta de este tipo de cosas y darle su estate quieto al que no está haciendo su buena labor. O sea, decirle, espérate un momento, si tú eres la autoridad en ese instante, ¿cómo permites que esto pase? Está bien, estaba solo, tal vez el tumulto se le venía encima, pero pida refuerzo. Y no lo diga el Televisión Nacional que eso no vale. ¿Cómo no va a valer? Oye, y aparte... Está en el piso, dice la policía. La gente que roba no le importan ni las cámaras, porque dicen, Por eso te digo, no les importa que lo están grabando, más vale contestan encima, ni siquiera como no quiero ver, que no quiero que me vean. Lo peor de todo es que, como dijo Charlie en la nota, se juntaban niños, adolescentes, personas de tercera edad, mujeres, de todo, extranjeros y demás, donde prácticamente de vista y paciencia estaban, como dice, la palabra técnica es hurto, pero obviamente suena muy baja esa palabra para los que están corriendo, porque eso nos muestra la realidad de lo que somos. Decir que, porque me muero de hambre, porque no hay trabajo, o sea, porque voy a ir a robar, porque me da la regalada gana de hacer lo que me da la gana. Entonces, eso no se justifica, señores, porque eso de ahí nos muestra a nosotros de lo que somos, de lo que estamos hechos y no queremos esto. Como decía acá Gabriela, da realidad, da lástima observar este tipo de accionar por parte de malos ciudadanos que en vez de ayudar a esta persona que se ha chocado, esta persona que tiene que trabajar de noche, varias horas y días. Y tiene que pagar el año de su carro. Pero, por supuesto, en vez de ayudarle a cargar, a recuperar la mercadería, se la roban, se la llevan, se la hurtan, y no me vas a decir que es para comer, porque si te llevas un saco, pues lleno de camarones, el colesterol no te va a dejar tranquilo, hermano, porque no vas a comer camarones todos los días, y tanto, y 5, 6, 7 libras, 8 libras, porque estaban más o menos grandecitos los camarones. Oye, eso para mí puede ser hasta exportación. Pero, por supuesto. Por supuesto. Hacerle palado. Por supuesto. Oye, qué lástima. Qué problema, de verdad, que nosotros tenemos. Seguramente viene de la camaronera a una empacadora se dirige. Seguramente. Pero si hay una realidad, es verdad que no hay trabajo en el país, es verdad que la gente se está muriendo de hambre, y ve esa oportunidad. Sí es real, en ese momento uno piensa como padre, como madre de familia, pero no es justificativo, no es la forma para haberlo hecho. Lamentablemente, si uno empieza, el resto se contagia. Y alguien tuvo que haber empezado, porque si uno dice, no, eso no es mío, no lo toco, pudieron haber ayudado al señor del camión a embalarlos y devolverles a mercadería para que no tenga problemas, pero lamentablemente se llama cultura. Y necesidad también. Y el niño, diciéndole a tu niño, a tu hijo o a tu familiar, una criatura que ayude a robar, que ayude a hurtar, ¿qué ejemplo le está dando a esa criatura? Después nos quejamos. ¡Ay, es que esos son los mismos! Claro. Son los mismos que van a estar diciendo que el Estado no hace nada, que no sirve para nada, que la policía no va a ir. Esos mismos que se están robando las cosas son los que van y exigen. ¡Ay, es que él está! Porque todos quieren gratis, todos quieren abata, como dice Suñada, todo fácil. Y es muy fácil echarle responsabilidad al gobierno de turno y todo. ¿Y qué hacemos nosotros para cambiar estas cosas en nuestra casa, como nosotros? Yo digo, son situaciones como te corrigieron a ti, como te corrigieron a mí. Porque uno a veces toma decisiones, comete errores. Pero para eso estamos, para cambiar esto, no para aupar este tipo de actos. No da esos ejemplos. No, pues, hermano. Como le contaba a Gaby, a mí me pasó un principio con uno de mis hijos, se puso a jugar fútbol con una de las tarrinas del lunch de un amiguito. Entonces, se rompió, se dañó. ¿Y yo qué hice? Cogí, le hice unos negritos y le dije, ya igual a tu amigo, pedirle disculpas. Y también a tu profesora, porque seguramente él tiene que haber advertido muchas veces que no lo haga y lo hiciste. Y yo como mamá tuve que dar la cara y hablar con la mamá del niño. Correcto. Para sanar, para remediar y que sepa que es lo que él hizo, no está bien. Sí, y el mal procedimiento de la policía está dejando mucho que ahora... Es terrible lo que estamos viviendo con la Policía Nacional, que espero que cambie, se revierta a esta situación. Esto es como una rayita más altible. Para mejorar aquí. Y tú. Bueno, ¿qué tienes? Muy bien. Señores, bueno, ahora sí, Isaac está del otro lado del estudio, porque sí es importante que también hablemos del tema de salud, cómo empezar a cuidar nuestro cuerpo para evitar futuras enfermedades cardíacas. Isaac, buenos días. Y el especialista también. Así es, muchísimas gracias, chicos. Justamente y más adelante vamos a tratar ese tema. Pero primero, así déjeme darle una recomendación importantísima, y es que si usted siente molestias en la garganta, le arde o le explica, pues yo le traigo aquí Gloranta. Gloranta, un calamero con ingredientes minerales, que te ayudarán a calmar la garganta. Que se conmemora este día. Y ayer estuvimos hablando sobre cómo uno tiene que mantener una dieta importante, cómo poderse alimentar para que el corazón, para poder tener un corazón bien cuidado, por así decirlo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el Día Mundial del Corazón se conmemora desde hace muchos años, hace más de 25 años, que estuvo representada por la mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares, que hasta hoy en día se considera la epidemia más importante a nivel mundial. Mata más que el COVID en proporción, porque sigue matando. Hay muchas muertes, incluso a nivel mundial, casi el 30% de la población mundial. Se mueren millones de personas por año. ¿Y cómo uno entonces puede evitar estos problemas cardíacos? Sabiendo que las muertes, los números estadísticos de muerte son elevadísimos. ¿Cómo uno puede evitar esto? Primero uno trata de identificar lo que se llaman los factores de riesgo. ¿Cuáles son esas causas que me llevan a que mi corazón se enferme? Y eso está dada por la presión arterial, el cigarrillo, el sobrepeso y la epidemia nueva que se viene, que es la obesidad y la diabetes. ¿Y cómo...? A ver, hemos visto algunos casos en que deportistas comen bien, se mantienen bien físicamente, anímicamente, sentimental, emocionalmente, pero de repente están jugando un partido... ¡Chao! ¡Chao! Eso se llama un episodio de muerte súbita. La muerte súbita cardíaca, que puede ser por una arritmia cardíaca, que es la que lo conlleva a ese episodio de muerte súbita, pero también está ocasionada por alguna, por ejemplo, en un porcentaje de crecimiento del músculo cardíaco, que puede ser por lo que se llama hipertrofia, es decir, un crecimiento de ese músculo por el desarrollo de hipertensión no controlada y también por el nacimiento anómalo de algunas arterias coronarias. Pero eso se ve solamente en autopsias a veces, o con estudios mucho más cardiológicos no invasivos. Bueno, en todo caso, ¿mucho ejercicio, mucho estrés deportivo, por así decirlo? ¿Podría ser eso? Podría ser porque, por ejemplo, el crecimiento del corazón por la hipertrofia ventricular, por la presión alta, es un tema. Comparado al corazón de un paciente que hace deporte, de un individuo que hace deporte, el crecimiento es diferente. Más muerte arritmica produce el paciente que tiene hipertensión y crecimiento de la masa ventricular. Bueno, vemos que hay personas que ingieren ciertos medicamentos, ¿no? Dicen que esto, pues, ayuda a proteger el corazón. El hecho de ahí, en simultáneo, no dormir bien, no alimentarse bien. ¿Esto contribuye a que exista un problema cardíaco? Bueno, esta es la nueva epidemia, el estrés. No dormir bien, incluso se ha demostrado por la Organización Mundial de la Salud, el ruido, la polución ambiental, es decir, la contaminación ambiental, el ruido, eso produce, y no consumo de legumbres, son condiciones en que los cuales, en los países de medianos y de bajos ingresos, la incidencia de enfermedad cardíaca es muy alta por la forma de adquisición de los medicamentos, de los estudios cardiológicos. Ahí, justamente, estábamos viendo, hablando sobre este tema del corazón, y vimos una palabra importante que yo me quedé, bueno, ¿y qué es la... ¿Con qué se come? ¿Fibrilación auricular? Fibrilación auricular. Ajá, ¿eso? ¿Qué? La fibrilación auricular es una arritmia cardíaca. Es más, se presenta pacientes, por ejemplo, que son sanos, pero se van a un fin de semana, están disfrutando un fin de semana, y el exceso de alcohol a veces produce que un paciente presente una fibrilación auricular. Es una arritmia cardíaca que debe ser curada y tratada con medicamentos especiales. ¿Y cómo uno sabe que tiene eso? Normalmente, a veces no se detecta, en personas mayores se detecta mucho más fácil, este, por eso ahora la tecnología es por los iPhone, uno pone por los teléfonos, por los teléfonos celulares, uno, hay aplicaciones donde uno puede detectar, se recomienda detectar el ritmo cardíaco, uno baja la aplicación, se detecta el ritmo cardíaco para hacer un diagnóstico y se confirma mediante las consultas cardiológicas. Oiga, Doc, y estas personas que suelen consumir bastante café y que no necesito tomar café porque si no... Para mantener Marito, nuestro amigo productor, quien lleva a flote este barco, pues él consume bastante café, ¿hay probabilidades ahí de que sufra de este problema? Existe la posibilidad, a pesar de que la cafeína no produce tanto efecto porque aún no lo mantiene, pero si eso uno lo asocia con bebidas energizantes, ahí sí tiene mayor riesgo de presentar una arritmia cardíaca. O sea, eso es una mala combinación en todos los casos. Están diciendo por acá que fumar tabaco, también la cafeína... El tabaco, las bebidas energizantes. Chuzo, ya que es negativo tomar las bebidas energizantes. Oiga, hay personas que son súper nerviosas, ¿no? Chuzo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Son más propensas a sufrir este tipo de problemas cardíacos? Son más propensas a tener la presión alta, porque hay mucha descarga de adrenalina. Entonces, esa adrenalina hace que nosotros mantengan nuestro sistema nervioso muy alterado. Los pacientes que se nojan fácilmente, esos pacientes tienen mucha descarga de adrenalina. Y de repente uno le dice, oye, ay, pero es que no, porque están demasiado estresadas o con mucha ansiedad, o con mucho estrés. Entonces, ¿cómo uno puede tranquilizar a esa persona? ¿Cómo mantenerla? Hay diferentes, veo por acá, que también tienen para medir la presión y todo esto, ¿no? Entonces, lo primero es saber controlar, hay centros donde uno se hace terapias de rehabilitación para controlar la ansiedad y la ira. Y la ira, entonces hay centros. Por eso es que existe el Feng Shui, por eso existe el yoga y todo. Y ahora, pues, para poder uno medirse la presión, ¿qué uno tiene que hacer? ¿Puede ser cuando esté en ayuno? ¿Cómo uno puede medirse la presión? ¿Tiene que estar relajado? ¿Tiene que estar tranquilo? ¿Tiene que haber dormido bien? Las sociedades científicas recomiendan para tomarse la presión que tiene que estar en mi... Lo que uno aconseja no es lo que se hace, porque es muy difícil, como lo recomienda la sociedad científica. En un ambiente sin bulla, en un ambiente sentadito, con la espalda bien reposada, con los brazos extendidos, en una posición cercana al corazón. Tres mediciones que lo hace un aparato de registro y hacer una aproximación. Entonces, eso es muy difícil en nuestra consulta diaria. Hace un momento nosotros que... Bueno, yo quería medirme la presión, pero me dijo que como tengo la camisa muy ajustada... No, pues hay que sacar el saco, la camisa, dejar el brazo de cubierta, no sé qué, hacerte un desnudo en público, y eso es mucho para la... Perfecto, Doc. Todos casi hemos venido así con camisas largas, entonces yo no podría hacerme un... No, no, no. Yo no podría, bueno, ya salado. No, porque el tiempo que tenemos es... Es oro. Doc, tenemos aquí también a María Rosario Gutiérrez y a Gaby que también quieren realizar preguntas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola. Bueno, la pregunta que yo tengo es la siguiente. Sin duda, el tema del sobrepeso hace que de repente tengas presión alta. Hay muchos que no, pero hay otros que sí, generalmente en el común denominador. Es verdad, cuando se baja de peso, empieza a bajar la presión y muchas veces tendrías que dejar hasta la pastilla. Incluso dejar de tomar la pastilla. Ajá. Con cada cierta cantidad de libras va bajando el rango de la presión. Así es. Así es. Tienes que... O sea, ¿qué es lo que hace? El sobrepeso... El corazón es una... Múscula. De tamaño de un puño cerrado. Y cuando uno tiene sobrepeso, trabajar para ese sobrepeso, el corazón no aumenta de tamaño. Entonces, eso hace que el corazón mantenga mucha actividad que suba la presión arterial. Cuando uno va disminuyendo con las cirugías o con medicamentos para bajar de peso, el ejercicio, la dieta, el corazón trabaja porque tiene que trabajar como una bomba ante menos esfuerzo físico. ¿Y por cada cuántas libras perdidas se baja de rango, digamos? Eso no te... No, te mentiría si te digo un rango así normal. No, no lo sé. No lo sé básicamente. Pero, este... Mientras menos trabaja el corazón significa que tu peso va a ser menor. Doctor, mi pregunta es la siguiente. José Luis Landena y yo estábamos hablando en la mesa y no sé si a ti te pasa. Que cada vez que vemos el aparato de la presión, instantáneamente empieza a fluir en el organismo una sensación de susto. ¿Ok? Se te sale el corazón lo que sentimos, ¿no? Las manos heladas y nos toman la presión y efectivamente la presión sale elevada. Mi pregunta es, cuando nos sucede esto a nosotros o a usted en casa, ¿es porque estamos en el fondo sufriendo depresión o algo está pasando con nuestro corazón o son simples nervios, doctor? No. Muy buena pregunta porque tiene mucho que ver cómo es la personalidad de uno. Y eso es lo que más o menos uno lo ve en el consultorio que se llama la hipertensión de bata blanca, que está relacionada a la consulta médica. Entonces, cuando uno se va fuera de casa, dice supuestamente la presión está bien, pero ante momentos de estrés y todo sube la presión y uno no lo puede documentar. La sociedad científica recomienda ponerte un monitoreo ambulatorio de presión arterial para poder detectarlo. Lo otro es recomendarle tomarse varias veces en la casa la presión arterial. A la tercera es, ¿no? Sí. Con aparatos que estén validados por sociedades científicas. Hay muchos aparatos en el mercado, pero que no tienen toda la validez. Es decir, yo recomiendo... Los no logres de mano, dice José Luis. Yo recomiendo mejor comprarte un aparatito de 35, 40 dólares y te tomas la presión. O sea que... Porque a veces esto se exagera. Claro, pero en todo caso es importante el hecho de mantener una rutina o crear una cultura de que uno tiene que tomarse la presión para que cuando llegue el momento de tener este tipo de máquinas, uno no entre como que en ansiedad, estrés y la presión se me va. Sí. A nivel mundial existe mucho porcentaje de pacientes que toman la medicación porque son hipertensos, toman medicación, sin embargo no están controlados. Claro, y eso es lo que le decía hace un momento, ¿no? Entonces como una persona tiene que estar prácticamente, tiene que estar relajada, escuchando cachocitas porque todo este... La sociedad mismo, la sociedad mismo te impulsa que estés en constante estrés, que estés en constante presión. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer reunión? ¿Qué tengo que presentarme para acá? ¿Qué tengo que grabar acá? ¿Qué tengo que...? Entonces uno constantemente se mantiene así hasta el momento de descansar. Y uno... Y ahí llegan los famosos medicaciones que uno tiene que ingerir para poder... ¡Ay! ¿Eso es contraproducente o es...? No, eso es la cual... Trabajar la personalidad. Ok. Trabajar la personalidad y tomar la medicación. Y tomar la medicación. Si es bueno. Un relajante. Un relajante, pero natural. Pero natural. Los soplos. Y los soplos del corazón puede ser de causa cardíaca o extracardíaca. No significa siempre que cada soplo pueda representar una enfermedad del corazón. Ok. Muchísimas gracias. Aquí está relajado como José Luis, nada más. José Luis siempre está relajado. Sin preocupaciones, sin problemas de mujeres, sin problemas económicos. Y sin problemas de fútbol. Y sin problemas de fútbol. Y sin problemas de fútbol. Y cualquiera. Doc, muchísimas gracias. Como siempre, usted, gracias por estar aquí en nuestro programa, por las recomendaciones y por esos grandiosos consejos que de seguro en casa nos van a servir bastante para poder tener una mejor salud. A propósito, en la conmemoración del Día Mundial del Corazón. El 28 y 29 de septiembre. Pero ahora sí, mi querida María Rosario Gutiérrez de Silinguer tiene más recomendaciones para usted. Adelante, por favor. Una recomendación que me encanta compartir con ustedes. Porque sin duda, el Ecuador tiene un fruto secreto que es capaz de enamorar al mundo. Y es el don de progreso de muchas familias. ¿Cuál es? Por supuesto, ese fruto secreto está mezclado con cada taza de Don Café. Hoy, date el gusto de sentir el gran café que levanta el Ecuador con Don Café. Todo puede pasar. Hay muchas cosas que cumplir. Pero ojo, primero, mi cafecito con Don Café, que tiene ese don de poder alegrarnos el día, por supuesto. Esta es la fruta secreta de nuestro país. A mí me encanta. Yo puedo disfrutar del café porque es orgullosamente ecuatoriano. Y ahora, miren, con nueva presentación, facilito, se lo lleva en la cartera y va a poder disfrutar de su cafecito siempre. Aquí, como lo hago yo, junto a mis compañeros. Aquí está el don de la felicidad. Este fruto seco que lo encontramos, seco no, secreto, que lo encontramos en nuestro país. Disfrute usted de su cafecito conmigo, por supuesto, aquí, viendo Noticias de la Mañana. Delicioso. Vamos con Emiliana, que tiene más en la cocina, donde es una fusión de comida ecuatoriana porque tiene un poquito de todo, ¿sí o no, chicos? Hola, hola, ¿cómo están todos? Ya, qué activado. ¿Cómo estamos, David? Esto. Muy bien, estamos aquí otra vez para cocinar. Épico, épico el plato el día de hoy. Él estaba diciendo algo. Con la cocina ecuatoriana, sin mucho alarde, sin mucho invento ni nada. Solamente unos pequeños cambios y... Perfecto. ¡Listo! Ahora sí, mira cómo le da talento a la música. Eso me gusta, cuando ya entramos en ambiente. Marte, porque estamos... Marte, no te arrepientas. Marte, ¿verdad? Marte, es loco. Marte, no te arrepientas, ¿qué? Te venía a trabar. ¡Ay, ya! ¿Qué? ¿Qué? Algo quería decir, ¿no? Algo. Bueno, o sea, David, ¿cómo empezamos aquí? ¿Cuál es el camino ya? Una guayaca y una fritada. La fritada no la vamos a hacer frita. Es la típica fritada que se hace cocinada, ¿ok? Pero se hace a fuego lento. Este cerdo ya tiene como una hora y media, más o menos, cocinándose. ¿Por qué no la hacemos frita? ¿Ah? ¿Por qué no la hacemos frita? Sí, pero es por evitar primero. Hoy en día ya no es solamente por salud, como lo decía el doctor. ¡Ah! Obviamente es importantísimo. ¡Ah! No, 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 no. Pero aquí cuando podemos evitar comer demasiada grasa, lo hacemos. Ya. Hay cosas que ya no se pueden, como por ejemplo las papas fritas, aunque bueno, está la maquinita esa que hornea va a... En el frío. Así es. Ya, pero hay cosas que se pueden evitar, como esto, por ejemplo, y vamos a hacer una concentración de sabores. Ajá. Ya, o sea que en teoría, para cada uno... ¿Y esto queda igualito, así como frito? No queda igual. Porque el doradito también es rico. Depende, porque si tú lo haces, el frío se va a dorar lentamente, va a reducir el agua. Así es, va a reducir el agua y de ahí como reduce el agua, ya ahí comienza a dorar en su propia grasa. Ah, ya. Ok, porque el agua ya, ya, el agua ya se consumiría en este caso, ¿no? Exacto, ya se va por eso. Entonces, lo que hacemos, ya tenemos una hora, una hora se está cocinando. Aquí, ¿qué pusimos? Aquí ponemos, ya les digo, pusimos una cebolla colorada, unos cinco dientes de ajo, hay dos libras de cerdo cocinado en cuadritos. En cuadritos es mejor para que se, para que no se demore tanto la cocción, ¿ok? Ok. Esto tiene que desmenuzarse casi, casi, casi al final. Eso es el sabor también. Así es, el cerdo tiene que ablandarse, por eso es que se cocina tanto, ¿ya? Y por eso es que se usa este tipo de cocciones para que no sientas que es la típica resequedad del cerdo, sino que queda súper suavecita. Le agregamos cilantro, ya. ¡Bien, huele súper bien! Dos libras de cerdo, la que tú quieras, la de fritada, carne suave, la que tú tengas. Donde la compras siempre. Así es, ¿ok? Una cebolla, cinco dientes de ajo, medio apio, más o menos un puñado de cilantro, que equivale como unas cuatro cucharadas, bastante, ya sabes que somos ecuatorianos y no puede faltar. Exacto, nos encanta. Ok, y un pimiento entero, una cebolla blanca entera, ya, doramos un poquito el cerdo con un chorrito de aceite previamente y también los vegetales lo doramos antes para hacerlo más rápido. Uy, y tú también sí que eres. Dicen que hay que hacerlo aquí porque hay que hacer light y acá le pones aceite. No, pero, es que no, eso no quiere decir. ¿Qué es esa doble moral? Es que no hay que comparar la cantidad de grasa que la fríes. Ya, pero no te piques, no te piques. Es hartísimo, pues. Ya, está bien, está bien. Bueno, acá tenemos una cucharada de comino, una cucharadita de pimienta, sal al gusto siempre va a ser, ¿ok? Y una cucharada de orégano. Ah, pimienta también. Ahora, por acá. Esto de aquí ya lo vamos a remover. Tú lo vas a ayudar, ¿ya? Ya, perfecto. Lo remueves. Oye, escúchame, y mientras nosotros vamos aquí moviendo todo esto y sazonándolo. El sango de ayaca, el sango de ayaca, no hay nada más. Para que quede exquisito. No hay nada más. Esto lo bajamos para la segunda parte. ¿Qué te parece, José David? Es que este ya está. Es rapidísimo. Es rapidísimo. A ver, ya, mándale, mándale rápido. Vamos a dos cucharadas de harina de maíz amarillo, una cucharada de azúcar, una de sal, la misma cantidad de harina de maíz en agua. Listo. Y unas dos cucharadas de queso crema. ¿Y eso es todo? Estamos haciendo unos pequeños cambios, pero para que quede mejor. Se le va a ir cayendo. Se me está escapando bien. Ah, tiene vida propia. Sí. Ok, de aquí mezclamos esto. Así como estoy mezclando aquí. Y cuando ya quede espesito, lo apaga. Pueden corregir sal y listo. Ya después vamos a mostrar el procedimiento. Así de sencillito usted puede hacer su plato para poder conquistar a su hombre o también a su familia, porque también es lindo hacerle estos detalles a la familia, a la gente que tanto amamos. Un buen plato exquisito, sobre todo ecuatoriano. Pero saben que también es muy bueno cuidar nuestra salud, como tú decimos. Un poquito de fondo de cero también. Ah, bueno, también añadimos eso. Como les decía, es bueno también cuidar nuestra salud. Por eso les enviamos esta siguiente recomendación. Míralo ahí, míralo. ¿Sabías que la falta de ejercicio y el sobrepeso pueden poner en riesgo a tu corazón? Por eso es importante cuidarlo siempre. Consulta a tu médico si eres apto para comenzar un régimen con aspirina 100. Tomar una aspirina 100 diaria ayuda a prevenir uno de cada tres infartos en personas con factores de riesgo cardiovascular. Recuerda que el mayor riesgo es creer que tú no estás en riesgo. Siendo exactamente las 10 y 24 de la mañana. Sí, yo quiero hacerles una pregunta importante y a propósito de estos dos productos que tengo aquí espectaculares. Por si acaso, ¿ya probaron ustedes los nuevos jabones mascarilla de Bioclean? Pues déjeme decirle que son los únicos jabones mascarilla que colocan espuma en tu rostro y los dejas actuar por 10 segundos. Los jabones Bioclean tienen más concentración e ingredientes activos para un mejor resultado. No contienen grasa animal ni colorantes artificiales. Más carbón activado, menos puntos blancos. Más arcilla, menos puntos negros. Y más limón, menos exceso de grasa. Si quieres tu piel limpia y suave, pues ya lo sabes. Jabones, mascarilla, Bioclean, porque Bioclean es otra cosa. Otra cosa, yo le... Ahora sí, este tema es súper importante, interesante y le va a tratar en la mesa con mis compañeros. ¿Por qué? ¿En una relación todavía se puede mantener vínculos con el ex? ¿Chateo? ¿Seguir en Instagram? ¿Seguir en redes sociales? ¿Será que se puede eso? A continuación con la especialista. Muy bien, ya estamos listos aquí con la psicóloga Alexander Ramos, psicóloga. Pues bien, muy bienvenida aquí en Noticias de la Mañana. Vamos a tratar un tema bastante interesante, sobre todo pues de parejas. ¿Qué hago si mi pareja todavía le escribe a su ex? ¿Lo arrastro? ¿Pero con cariño o sin cariño? ¿Me escucha por qué dice, por favor? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, es un tema bastante complejo, pero simple a la vez. Porque todo depende de los acuerdos que como pareja hayan hecho. ¿Acuerdos? ¿Acuerdos, acuerdos, acuerdos? ¿Sabes por qué hablo de acuerdos? Porque es un tema muy general cuando te refieres a la pareja, a la expareja. Pero puede ser esta expareja el padre o la madre de tus hijos. Ah, correcto. Hay que cambiar la historia. Entonces, por supuesto, mira, hay un tema muy importante que tenemos que mencionar aquí y es que el amor no es suficiente. En el amor tiene que existir un orden. Y en ese orden siempre hay que dar prioridad a los que llegaron primero. Porque incluso para que esa persona esté en tu vida y que haya existido una extra relación, tiene que haberse terminado algo para que empiece algo contigo. Y hay que honrar a la expareja. No honrar quiere decir rendirle algún tipo de culto. O generar un espacio para que esa persona siempre esté presente en mi relación. Pero, es decir, perfecto, esta persona estuvo antes que mí y está bien, esa relación se terminó. Y gracias a que eso no funcionó, yo puedo estar en este espacio. Entonces, si se trata de la expareja, padre o madre de los hijos, o fue una relación muy importante en muchos años, es reconocer que esa persona fue importante y ocupó un lugar importante en la vida de esa persona. Pero, ahí vienen los límites. Eso no significa que haya que estar en medio de los dos. Y se convierta en la miguis o el súper mejor amigo o la súper mejor amiga o que siempre viene al rescate, que cuando tenemos una discusión va y corre a buscarla. Porque, bueno, se supone que algo se terminó. Y aquí es súper importante que cerremos ciclos. Entonces, si yo no estoy seguro de que esa persona, la cual ya no forma parte de mi vida, no es ese amor que yo quiero tener en mi vida presente y que esta actual relación es solamente un salvavidas, a ver qué pasa, porque no quiero estar solo, hay un tema que resolver allí. Eso quizás se hace hasta, no sé, no sé cómo utilizar el término, pero un amigo me contó lo famosísimo remember que le llaman, que cuando tienen problemas o complicaciones con la actual pareja, van a dar rienda suelta momentáneamente un fin de semana, puede ser, con su expareja. Oye, pero, ¿qué pasa cuando no es el padre, o sea, ¿qué pasa cuando no es necesariamente el padre de nuestros hijos, ya? O, inclusive, que simplemente son pareja, no tienen hijos y esa persona se escribe con su ex y puede ser como, ay, no, es que solamente se le tomaron un café. Ay, no, es que... Bueno, mira, se entiende con eso de que es mi amigo. Amigo de Polaira. La pregunta de él, hay parejas o exparejas que cierran una puerta pero dejan una ventana abierta. Entonces, es súper importante que, siempre repito la palabra importante porque son como las banderas rojas, es todo es permitido mientras al otro no le afecte y mientras a ti no te genera un desequilibrio. Mira, no hay una receta específica que te sirva para todas las parejas. Cada pareja es una institución diferente y es súper, súper claro tenerlo de que una relación de pareja es un espacio de crecimiento y es un proyecto que es en común por dos personas. Es decir, yo como persona soy un proyecto individual. Mi pareja tiene su proyecto individual antes de que yo llegara a su vida. Y la relación de pareja es un tercer proyecto, ¿sí? Compartido. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que la persona, con la persona que yo estoy actualmente, tiene su círculo de amigos y esa expareja, su familia son amigos de la familia de él. O sea, hay un vínculo que no es lo mismo que relación. Puede existir un vínculo importante porque esa persona fue importante, pero la relación no necesariamente tiene que ser estrecha. ¿Cuál es la diferencia? El vínculo es, tú fuiste importante, yo te aprecio muchísimo. A lo mejor no tuvimos hijos de por medio de vientre ni nada, pero tuvimos a lo mejor una mascota que representó a ese hijo que nunca tuvimos porque el proyecto se frustró y no, simplemente no siguió. Pero estás ahí, yo sé que estás, si alguna vez me necesitas como amigo, entonces yo lo aclaro y pongo esos límites. Y si son, por ejemplo, rapidísimo, son amigos de mis padres, de mis hermanos, y de unas fiestas familiares, con cumpleaños la invitan a mi ex y yo tengo que verla, tengo que estar ahí, a veces inclusive hasta la misma mesa, porque no voy a ser un tipo de escortés y falta de caballerosidad para ignorarla. Para él la ruta, la madurez es la persona también. No la puedo votar. No, pero es que para él no la puedo votar. Por eso existe un orden y una comunicación con los padres. Mira, este es mi actual pareja, porque puede ser que tu familia no sepa de tu actual pareja, entonces ellos no saben e invitan a la pareja anterior. Entonces es súper importante la comunicación. Si yo ya sé que esa relación se terminó, entonces comunicar. Yo ya no tengo una relación de pareja, pido respeto hacia mi pareja actual. Si ustedes creen que no pueden evitar invitar a esta persona, entonces díganme. Vengo en otro momento, vengo en otro horario y entonces así no hay desequilibrio, no hay problemas en el conflicto. Pero la comunicación es súper importante. Doctora, quizás quería preguntar, yo quería preguntar, pero está como un niño de escuela desesperado. No, lo que pasa es que estoy aquí. Vamos a ver qué dice mi soledad. A ver, cuéntame, ¿qué tal queja? No, 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 por si acaso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oiga, yo he tenido bastante, bueno, tengo conocimiento sobre alguna de estas situaciones, porque siempre, es verdad, ante todo la caballerosidad, la amabilidad, el respeto, todo. Pero, ¿qué pasa? Yo justamente le comentaba que en ocasiones había escuchado y visto que una psicóloga decía que no era sano, el hecho de que dentro de una relación ya establecida, de repente el ex aparece nuevamente, ¿no? Y esta persona, pues, comienza nuevamente a chatear. ¡Oh! Eso es un escenario. Siguiente escenario. ¡Cacho! Siguiente escenario. Ya. La pareja ya estaba constituida, pero esta persona ya tenía un vínculo con el ex. O sea, igual se conversaba. Se seguían, se seguían en rezos y todo. ¿Cuál de los dos escenarios es fructífero, es bueno? Bueno, ninguno es bueno. Hay que mantener la distancia, se puede existir un remerio. ¿Y qué pasa? Sí. No sé. Hay que ver con el fuego y cebizas quedan, ¿eh? ¿Qué es lo mejor que tenía que el marco? ¿Cómo fue? A ver, no tiene que ser un fuego y cebizas quedan. No siempre. No siempre. Mira, todos sabemos cuál es nuestra debilidad. Todos lo sabemos. ¡Ay! ¡Chocolata! Sí, entonces, si yo sé que esa relación se terminó porque ya los caracteres de los dos no funcionaban y a pesar de eso nos seguimos queriendo y ya no estamos juntos, o sea, hay un peligro yo por medio porque obviamente hay un sentimiento. Entonces, tienes que ser honesto con lo que tú sientes. Exacto. Si tú sabes que hay algo todavía ahí que no se ha cerrado por sentimiento, es mejor mantener una distancia. Pero parte de esa honestidad es si tú no estás listo, si tu corazón no está completamente dispuesto, libre, mente y corazón, cuerpo, energía, espíritu, todavía no empiezas a otra relación porque no puedes comenzar relaciones atarsanadas porque tarde o temprano vas a terminar haciéndole daño a alguien y haciéndote daño a ti mismo. No sabes. No sabes las mismas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa? A ver, son dos. Una que pasa, sí, perfecto. El tema de los hijos es súper importante porque hay un vínculo que nunca se va a romper. Pero ¿qué pasa cuando han habido relaciones comerciales con tu expareja? Y no sea, se rompió la relación pero la relación comercial continúa. Como el negocio. Un negocio, un emprendimiento, eso por un lado. ¿Y qué llega a pasar si tú descubres en el celular de tu esposo o de tu esposa que se chatea con su ex con respeto pero se dice engordo? Y todos los días. Y todos los días. ¿Tú qué haces ahí? Pero ¿para qué le revisa el teléfono? ¿Sí o no? ¡Jáme, Luis! Doctora, doctor Manda. Voy a responder eso donde hay dos preguntas de por medio. La primera es el hombre y la mujer o la pareja se separan pero los padres jamás se separan. Y eso es algo súper importante que tenemos que aclarar. Los padres jamás se separan pero siempre con respeto y con las cosas claras nunca va a haber confusión allí. Dos, cuando hay un proyecto de por medio, sea una empresa, sean hijos, en este caso lo que comentabas, relaciones comerciales y que no se pueden romper porque hay mucho invertido de por medio. Bueno, puedes poner un representante, un abogado, un primo, un lo que sea, pero una persona de por medio para que ese trato no sea directo y así evitar situaciones, más aún si pasaba lo que te decía, de que hay sentimientos de por medio y que un remember, como decían, es muy probable. Entonces hay muchas formas de evitar, o sea, es cuestión de que tú quieras. Pero si te quieres exponer y quieres jugar a ver qué puedes conseguir, entonces obviamente ya sabemos que puede pasar. ¿Y el mensajito de gordo gorda? ¿El mensajito de? ¿El mensajito de? ¿El que busca y encuentra? Gracias. Hay un tema, el que busca y encuentra. Gracias, mi querida doctora. Cuando una mujer quiere separarse de un hombre o una pareja, quiere separarse de su pareja, empieza a buscar. Si ya realmente sabes que no hay confianza, porque si yo empiezo a buscar qué es, voy a ver que es lo que encuentro, para declamarle y decirle que lo que yo sospechaba era cierto si tú buscas es porque estás esperando encontrar algo, entonces si tú buscas vas a encontrar y vas a tener un problema, entonces sepárate, si yo no confío en esa persona es simple, sepárate en buenos días. Doctora, pero si se escribe todos los días con la ex. No le grites tampoco no le grites tampoco no le grites no te está haciendo nada yo soy la misma telegueta que está desesperada yo soy la voz es que ellos son los tóxicos del programa es una pregunta que hacerle uno de los principios del buen amor uno de los principios del buen amor en pareja es que todo fluya sin dificultad donde drena tu energía porque tienes que estar detrás, porque tienes que pedir respeto, donde tienes que pedir esto, esto esto y esto, ahí no es entonces no es el problema del otro, es tu problema que mantienes una relación con alguien que no comparte la paz y el amor contigo es verdad a ver, tenita, doctora, doctora ¿qué pasa si...? no va a revisar teléfono no, 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 no me revisa el teléfono ¿qué pasa, doctora, si es que sigue en Instagram, por ejemplo, al ex? hay ese Instagram hay ese Instagram ¿es bueno o es sano o no? bloquealo, bloquealo diablito, diablito en Facebook, en Instagram mira, todo depende de lo que para ti sea cerrar una relación en un ciclo hay personas que simplemente es ya terminamos, pero no somos enemigos entonces puede seguir siendo mi contacto pero el que sea mi contacto en Facebook no significa que yo me voy a ver con esa persona todos los días que lo voy a estar estalqueando todo el tiempo que lo voy a estar escribiendo por interno o sea, no confundamos las cosas una situación es de que yo lo tenga como contacto y que yo esté dependiente todo el tiempo de sus publicaciones entonces, si para mi pareja que, ojo, yo no tengo por qué estarle preguntando oye, ¿tú te sientes segura conmigo? todo lo que yo hago es de la seguridad o tú me quieres entonces ahí estamos desde un lugar de niños buscando aprobación llenando carencias recordemos que para estar en una relación de pareja tenemos que estar en el lugar de adultos y como adultos hay un tema personal de seguridad de sentirme suficiente para mí y para mi pareja perfecto si me molesta, lo hablo y le digo ¿sabes qué? creo que la estás siguiendo mucho a tu ex entonces, bueno, si te molesta oye, no puedes, déjalo de lado me voy a estar al que hay en este momento la foto que subiste con él diciendo que era tu si no, 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 una pausa muchísimas gracias, doctora siempre es bueno tener nuestro corazón en paz para poder brindarle lo mismo al otro no puedes conmigo ni dar lo que no tienes gracias por su salida, doctora aquí se queda porque vamos a conversar yo se voy a ver a quien sigue mi marido señores, ya sabes, arrasa con todo pero con ciclón baila, brilla, siente y contagia el mundo con tus colores nuevo ciclón con un toque de suavizante mi favorito porque no solamente me lava la ropa sino también revive los colores con suavidad y fragancia más duradera ya sabes, la vida es mejor con un toque de suavizante y por favor, prueba el nuevo ciclón con un toque de suavizante y me lo vas a agradecer porque realmente, aviva los colores y te deja esa suavidad tan linda que es espectacular cuando nos ponemos y el aroma, increíble gracias ciclón, me encanta muy bien ahora si chicos, seguimos con más del programa porque ustedes también me tienen una muy buena recomendación muy bien paso, ánimo eh, 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 eh 444 eso, muy bien tienes algo importantísimo que recomendarles a todos ustedes así es, déjame decirte amigo que Elexial es una marca propiedad de Boston Medical Group líder mundial en tratamientos para disfunciones sexuales masculinas como disfunción eréctil o eyaculación precoz cuenta con 25 años de experiencia mejorando la vida sexual de los hombres y sus parejas han sido más de 1.500.000 pacientes atendidos en 9 países su caso tiene tratamiento y en Elexial pueden ayudarte pide tu cita médica al 04-381-01-50 ya lo sabes muy bien perfecto con Elexial son exactamente las 10 y 45 de la mañana y aquí nos vamos 10 y 45 sí, efectivamente con la nínita nos vamos a la cocina ya huele ya huele ya huele o el hijo o sea David que está preparando ese plato espectacular el rudo le dice este rudo el rudo vamos muy bien aquí estamos en la cocina como bien lo dijo Isaaccito y la verdad es como magia hizo lo bueno de la cocina que puedes coger como que tus platos preferidos y puedes hacer una cosa nueva mil cosas fusión como dirían ustedes los chefs exactamente eso es lo que a mi me encanta a ver eso de ahí es la mezcla de la yaca ahorita que pasó el doctor me dijo me dijo que estás haciendo polenta y me acordé claro que la polenta es como la yaca la polenta pero la polenta lo que la polenta es bueno él dice que es argentina en tal caso eso lo que se hace es que se deja enfriar bien se cuaja tipo de gelatina porque esto de aquí lo dejan enfriar y hace como gelatina ok entonces se come calientito y de ahí se corta en pedacitos y se pone a la plancha o la parrilla ese es la polenta esto de aquí no entonces que hicimos recapitulamos ok pusimos aproximadamente una taza y media de harina de maíz amarillo ok si usted quiere hacerlo con el choclo amarillo hágalo es lo mismo aquí lo que pasa es que esta harina fue un maíz que se secó y se trituró se procesó no 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 estoy usando pero te digo como es la gente dice no que no es lo mismo obviamente no es lo mismo se pierden sabores cuando secas un producto y lo procesas ok entonces pero queda súper bien ya usamos unas dos litros unas cuatro tazas de agua aproximadamente pusimos un poco del fondo del cerdo también el primero ya sal y pimienta al gusto y una cucharada de azúcar hay también dos cucharadas de queso crema usted puede ponerle más queso crema ah le gusta queso crema la yaca no lleva queso crema estamos haciendo una fusión una fusión así es lo único que no lleva es queso crema pero le aporta igual un saborcito agradable y acá bueno ya dijimos los ingredientes como les digo tiene aproximadamente una hora de cocción ya hay pedacitos para que se deshacen ya hay pedacitos que ya se están deshaciendo los más grandes les falta todavía pero este ya se corta rápido tú no quieres como mechadito el chancho no tanto no tanto pero lo que yo quiero es que se dore bien y que quede así el colorcito bien bien intenso pero no quieres que se tueste o no 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 puede pasar eso no puede pasar eso porque lo estamos haciendo a fuego mediano ya ya se va a costar cuando le ponga a fuego muy alto todo el tiempo hoy se comenzó a fuego lento exactamente comenzó a fuego bajito ahorita como ya vamos a terminar ya estoy haciendo que se consuma el líquido rápido y ya mismo lo que hacemos es emplatar y se acabó ya y listo listo oye y puedo también variar no le puedo poner el aroma el aroma a criollo delicioso le puedo poner carne molida le puedo poner con pollo con lo que tenga si claro pero es que la verdad es que hay cosas que queda mejor que se mantengan como están por ejemplo la yaca lleva por ahí un subcuartillo de pollo una quilacha de pollo eso es relleno así es ahora hay gente que dice ¿cómo yo hago a yaca si no tengo la vaporera? ah claro ahora miren esto ya es una yaca prácticamente ahora está caliente cuando se enfría se endurece más todavía ya tengo una pregunta no es indispensable la vaporera es parte de la tradición pero no es indispensable ya tengo una pregunta ¿la puedo ponerle un pígresi al horno? sí claro porque yo he hecho la humita he hecho la masa en vez de hacer la humita acabo como que fuera torte choclo y me queda más obesito y no tan seca súper bien por eso gané el desafío del sabor no le digas eso chuta vas a decir que hay complot aquí bueno mis queridos compañeros vamos con ustedes porque tienen más información ya les mostramos el plato así que vamos a la chiqui muy bien gracias ahí está la nenita cierto a propósito ganó el ¿cómo se llama? el desafío del sabor y satisfe muy bien continuamos con más de noticias de la mañana y tú sabías que la piel de bebé es cinco veces más delgada y es más susceptible a infecciones e irritaciones por eso en cada cambio de pañal cuídalo con su avicel porque su fórmula es única una innovadora mezcla de extractos naturales vitaminas y panthenol con el poder de la caléndula y el aloe vera en una crema protectora ligera de avanzada natural que cuida más y mejor su piel por eso no le sigas poniendo esas cremas antiguas que cubren toda la piel de tu bebé y no la dejas respirar confía en su avicel lo estás haciendo muy bien nos vamos a la cocina para ver esta fusión ecuatoriana lento pero seguro yo tengo que decirlo que esto está realmente delicioso nunca se me hubiera ocurrido esta combinación pero de verdad te felicito ya metí mi cuchara no le gusta que la metan en la cuchara pero ya solamente es creativo es creativo José David lo confirmo es el creativo de la cocina así es buenísimo la cosa es que la creatividad fluye en la cocina mientras ni si no eres creativo estás pregado en todos los trabajos creo yo depende claro depende yo no sé depende mucho pero cada uno es creativo a su manera la comida de sal te permite ser creativo a diferencia del dulce más que la de dulce es el exacto no también es que mira yo no soy pastelero ni me llevo con la pastelería pero pero si se puede pues obviamente llevando bases técnicas ¿no? de las cantidades porciones gramajes todo es verdad pero bueno ¡Piensando! ¡Happy Me! ¡Happy Me! ¡Piensando! ¡Piensando! ¡ calle Michoano! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Una verdad! ¡Chau!